Es el BOEG, dedicado para mi amor, Irene, 2013 Hoy solo quiero decirte que eres todo para mi, desde mi principio hasta fin Que lo único que siento yo por ti cada vez es que te veo, tu me haces sonreír Solo déjame darte un abrazo y déjame sentir que eres mi, con un beso en la mejilla Te diré que eres la dueña de mi vida, eres tú mi razón, mi canción, la melodía de cada día Solo escucha esta canción que sale de mi corazón, porque desde que tú llegaste a mi vida todo cambió Eres la niña más hermosa de este planeta, porque a tu lado me siento incompleto Por favor mi amor comprende que te amo, que eres tú la dueña de mi corazón Quiero estar contigo hasta que salga el sol, quiero entregarte mi alma por completo Porque al no hacerlo me siento incompleto, no me des un beso en la boca y verás cual es mi tormento El día que te conocí me llenaste de alegría, porque vi que no era pura fantasía Créeme amor, no te quiero perder porque podré enloquecer al verte, no estás en mi amanecer Mi amor por ti es verdadero y sincero, porque vi que no eras mala con mi corazón entero Si alguna vez te hice algún daño, perdóname por favor, entiende que todo lo que hago es por amor Debo de saber si me amas o si es al revés, porque si no moriré y naceré para intentar otra vez Sabes cuando te enojas y te miro sin que te des cuenta, te ves tan hermosa y con un suspiro digo Te amo mi princesa, ahora escucha el final de mi canción por mucha atención Escribo y canto todo esto para que veas cual es mi dedicación ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!